Cambiamos de información, el huracán Beryl sigue avanzando arrolladoramente por el Caribe, camino a la península de Yucatán, pero primero y con muchísima fuerza va a golpear una isla en todo el centro del Caribe. Las imágenes satelitales que les vamos a mostrar del Centro Nacional de Huracanes está mostrando a la posición actual de Beryl, que está avanzando, como decíamos, en el mar Caribe. Las siguientes víctimas van a ser la parte sur de la isla española, donde se encuentra República Dominicana y Haití, y luego va a golpear de lleno Jamaica. Mañana temprano en la tarde y con categoría 4 para el viernes, aunque ya bajando de intensidad, es cuando llega territorio mexicano, comenzando con las poblaciones de Chetumal y Tulum, en Quintana Ros. Se espera que Beryl llegue a atravesar toda la península de Yucatán y luego podría regresar al mar para irse contra la costa este de México. Ojalá ya no con la misma fuerza de antes. A propósito, Beryl es tan solo la segunda tormenta tropical con nombre este año, y los científicos ya estamos dando, obviamente, preocupación de que ya tan temprano o tan rápido tengamos un huracán de categoría 5, en especial porque hasta ahora está comenzando la temporada de los huracanes. Se espera que este año tengamos entre 17 y 15 tormentas con nombre, y de esas tormentas, entre 8 y 13 se pueden convertir en huracán. ¡Gracias! ¡Gracias!